Gracias por ver el video. ¿Y en ese? ¿Querés que me pase yo? Encontraste un cajón. ¿Qué querés tomar? Yo voy a tomar manzanilla. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú bien sabes? Un cappuccino puede ser. ¿Tiene con leche sin lactosa? No hay. Bueno, está bien. ¿Una manzanilla, por favor? Sí, gracias. ¿Encontraste un cajón? Un cajón lleno de todos los recortes. ¿Una carpeta que él había armado de mis entrevistas? Es difícil cuando alguien... Hola. ¿Estás terminando de grabar? ¿Enterraciones de noticiería? No, pero estamos en la vía pública. No pasa nada. ¿En dentro del coche? Pero vamos a consumir, ¿eh? ¿Con eso no hay política de restaurante? Pero estamos en la vía pública. ¿Podemos estar en la terraza en la vía pública y grabar? ¿Somos reglas de gerencia? ¿Uno puedo estar en la... ¿Puedes llamar al gerente, por favor? No va a pasar nada. Estamos en la calle. No habría pasado nada. Es difícil cuando uno... Cuando tu padre fallece, como el mío falleció, como enfrentarte a sus... A sus cosas, ¿no? ¿Fue en esas circunstancias? Sí, claro. Por supuesto. Muy difícil hasta la actualidad porque estamos en una situación compleja. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Dígame. Es que lo que sucede es que hay todos en un daso para que puedan hacer esos tipos de simpaciones. Tienen que tener un permiso. Pero eso va en contra de la Constitución. ¿Perdón? Solo en un daso porque eso iría en contra de la Constitución que nos ha libre hecho tomar imágenes. Sí, caballero. No entiendo. Pero no va a pasar nada porque no estamos cometiendo ni una infracción ni nada. Todo va a estar bien. ¿Cómo? No, estamos... Usted está parado en la vereda como nosotros. Claro. Lo entiendo, lo entiendo. Le agradecemos su comentario. Fría no nos interrumpa por seguir trabajando. ¿Ya? Por favor. Gracias. No voy a tener que llamar a fiscalización. Llama a fiscalización. Eso va a ser maldísimo. Llámenlos para conversar. No hay problema. Por favor. Estamos grabando igual. Todo va a quedar grabado, ¿no? Nos traen, nos traen. Esto es lo que pasa con lo que voy a repetir, caballero. Están prohibidas hacer filmaciones en la empresa. ¿En dónde? Son políticas de la empresa. Esto pertenece a la vida pública. ¿La vereda? Sí, está en la vida pública, pero pertenece a la sala. La silla, las mesas, lo que salga... Pero vamos a consumir un café y una mazondilla. No, puede consumir, pero no puede hacer nada más. ¿Podemos hablar con el gerente? El gerente ahorita no se cuenta. ¿Con el encargado? Estoy encargado yo, por eso me estoy explicando. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Con calma, ¿no? ¿Podemos entender que estamos sentados como clientes? Claro. En la vida pública. Y que no hay razón para que hay más serenadas o ni nada. No, pero... ¿Ustedes van a serenadas, no? Lo estoy diciendo de buena manera al principio. Yo también les estoy hablando muy bien. Y ahora, una de las cosas que creo que yo, de ser caballero, es acercarse allá adentro y decir, por favor, ¿puedo tomar tu locación para filmar? Sí, estábamos. Es algo muy diferente. ¿Se han sentado? ¿El caballero lo está filmando? Lo que pasa es que, bueno, ¿nos vamos qué? ¿Usted llamó a serenazgo? ¿Usted le pasó a la voz? Sí, sí, sí. Ya. ¿Va a llamar a fiscalización? ¿Podemos quedarnos hasta que vea la fiscalización? No sé, pero... ¿Sí? Buenísimo, gracias. Nos quedamos. ¿Te molesta que hartas de un minuto más acá? No, no, está bien. Vengo siempre acá. Mirá, qué casualidad, qué ironía del destino. Pero... Qué pena, ¿no? Sí, no sé. Este... Para irnos ya, estábamos... ¿En qué punto, perdón? Hay una situación muy triste. Si nos tomamos fotoaviso, ¿no, señor, para poder posar? Creo que nos vamos para no... Nos paramos mejor, ¿no? Sí, sí, para evitar... Para lanzar este... Para evitar... No, no se preocupe. Vamos. ¿Caminemos? Sí. Ah, perdón. Si querés, vamos para allá, que hay un parque muy lindo, donde también iba con mi padre. Pero es que lo que sucede es que... Pero es que sí es un serenazo. Hay amados serenazos. Para que puedan hacer esos tipos de situaciones, tienen que tener un permiso... Pero eso va en contra de la Constitución. Como te has metido con el tema de la Constitución, vamos a hablar de la Constitución. Este inciso te va a encantar. Inciso 12 del artículo 2. Las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. ¿Ya? ¿Ok? Estás reuniendo con una persona. ¿Qué...? El tema es, según ellos, la grabación. La Constitución no entra en film... Como comprenderás, la Constitución no se detiene en la filmación, la grabación. Eso es... En todo caso, por ejemplo, podrían decirte que para grabar tienes que pedir permiso. Sí te lo pueden decir. Pero tiene que haber un aviso previo, grande, visible, en el cual te digan para que usted pueda tomar fotografías o para que usted pueda filmar requiere la autorización de la gerencia del restaurante. Si hay un aviso que te indique eso, vale. Pero si no hay un aviso, no puede salirse del aire una persona y decirte no puedes grabar. Es difícil cuando alguien... Y esto... Hola. ¿Estás viendo grabar en relaciones de noticiería? No, pero estamos en la vía pública, no pasa nada. ¿Está dentro del... No, estamos... Pero vamos a consumir, ¿eh? Sí. Consumamos, no. Hay política de restaurante. Y tampoco se puede aparecer como por ensalmo personal de Serenago y decir, sí, no puedes grabar en este establecimiento. O sea, no puede pasar eso. Es una situación compleja. Hola. ¿Cómo está? Muy bien. Dígame. Disculpa que las enterren es que lo que sucede es que hay todo un pregreso de un plazo para que puedan hacer ese tipo de situaciones. Tienen que tener... Pero eso va en contra de la Constitución. O sea, restricciones se pueden dar en establecimientos, sí, pero tienen que ser advertidas al consumidor previamente para que el consumidor decida si se queda o no se queda. Porque, por ejemplo, si a ti te dicen no puedes filmar y tú lo que quieres es filmar para tu programa, obviamente no vas a ir pues allí porque no te conviene o de repente no te dan el permiso, vas a buscar un lugar en que no se pongan con tantas exquisiteces. Ahora, el otro tema es que las mesas en las que tú te sentaste eran mesas que se encontraban ubicadas ¿dónde? La vía pública. La vía pública. El ciudadano tiene derecho a libre tránsito por las vías públicas a desplazarse sin ninguna limitación. Tú te detuviste allí para tomar un refresco, una taza de café, una manzanilla y de repente se aparece, repito, un sereno para decirte que soy algo así como el empleado, el guardaespaldas del restaurante y lo que diga esta persona en el restaurante tiene que acatarse. Entonces, es un poco raro todo esto, ¿no? La municipalidad acaba de emitir un comunicado donde dice lo siguiente, donde dice respecto al establecimiento comercial que se presenta en el video, nos compete informar que cuenta con una licencia de funcionamiento del año 2017 que incluye el uso del retiro municipal que es donde se ubica actualmente y que no corresponde a la vereda como se ha señalado. Bueno, entonces en ese caso tú tendrías que ser un adivino para saber que tiene una autorización especial para hacer uso de la vía pública. Al no existir un letrero que te lo informe previamente tú no tienes cómo saberlo. Entonces, tú procedes sencillamente siguiendo las reglas del uso común de los bienes públicos. Nada más. ¿Eso es vía pública? Las aceras y las pistas, claro, son infraestructura. ¿Dónde están colocadas las mesas es vía pública? Es la vía pública. Pero acá, excepcionalmente, la municipalidad ha autorizado y supongo que les cobra una suma extra por ello para que puedan utilizar ese pedazo de lo que es la vía pública con los perjuicios y las molestias que implican para los transeúntes. Porque hay mucha gente que se desplaza, particularmente personas que pueden estar en silla de ruedas, personas con discapacidad, a las cuales se les dificulta tener que hacer una curva para esquivar a los comensales que están sentados en la vía pública. Entonces, de todas maneras, acá el tema es que por más que tengan un permiso para hacer uso de una fracción de la vía pública, el consumidor, el ciudadano no tiene cómo adivinar que se puede o no se puede sentar ahí. No hay forma. ¿De qué acto hemos sido testigos? Porque mucha gente deja en comentarios en Instagram que podría resultar en un acto discriminatorio porque te invitan a servirte, uno hace su pedido y luego arbitrariamente sin fundamento nos retiran las cartas y nos piden que nos vayamos. Gracias. No voy a tener que llamar al fiscal. Llama al fiscal. Va a ser maldito. Llámenlos para conversar. No hay problema. Por favor. Estamos grabando, igual todo va a quedar grabado. Nos trae, nos trae. Esto es lo que pasa con lo que voy a repetir caballero. Están prohibidas hacer afirmaciones en la empresa. ¿En dónde? Son políticas en la empresa. Esto pertenece a reparar. ¿La vereda? Sí está en la vía pública pero pertenece a reparar. Yo creo que allí este negocio ha incurrido en varias infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor. En primer lugar se ha vulnerado el derecho a la información. En segundo lugar se ha violado el derecho a no ser discriminados. Hay dos derechos básicos y el tercero a recibir un servicio idóneo. Entonces, ¿por qué el derecho a la información? Porque no te comunicaron oportunamente que había una limitación en cuanto a las filmaciones. En cuanto a la discriminación porque se te ha retirado a ti y a la persona que te acompañaba se los ha retirado de manera abrupta sin explicación de causa. Entonces, cuando vas a retirar a una persona cuando vas a seleccionar clientela tiene que haber una causal que básicamente ¿cuál es? Que estés en un estado inadecuado ebrio o en un estado que constituya un peligro para los demás que estés generando un alboroto que estés generando una situación de inseguridad para los demás comensales y sobre esas bases es que se puede retirar a una persona. También se puede retirar a una persona o impedirle el ingreso cuando la persona está yendo vestida de una manera inadecuada y hay un letrero que previamente te informa por ejemplo damas con vestido caballeros con terno pero te lo están informando previamente y tú no vas con ese atuendo el establecimiento tiene derecho de negarte el ingreso claro pero nuevamente todo esto tiene que ser informado previamente al consumidor o sea tu caso es un claro ejemplo de que no ha habido información previa y que han tomado una medida tan malcriada y tan drástica a la cual se ha prestado malamente el serenazgo de ese municipio lo cual es deplorable ¿el serenazgo tiene por qué responder o alinearse al pedido de un local comercial? muy raro o sea muy raro a menos de que como repito haya una situación de riesgo para los vecinos si hay una situación de riesgo el serenazgo tiene que intervenir pero cuando se trata de un conflicto de consumo en el cual ni siquiera se sabe cuál de las partes tiene razón cuál de las partes es la que está siendo afectada entonces está mal que el serenazgo intervenga de esa manera está muy mal y deja muy mal parada la municipalidad de San Isidro que es donde se han producido estos hechos ¿la línea argumental de son políticas de la empresa cuándo se aplica o cuándo no o todo se debe a la información? las políticas de la empresa son el conjunto de alineamientos para que la empresa pueda operar de manera eficiente en beneficio de sus clientes de sus trabajadores del mercado etcétera etcétera nada de eso tiene que ver con lo que te ha pasado ningún alineamiento de una empresa puede avalar comportamientos como el que hemos visto felizmente en vídeo porque son absolutamente inaceptables son carentes de educación vulneran determinadas normas y yo te advierto que si tú presentaras una denuncia ante el INDECOPI la ganas ¿qué denuncia es esa? la denuncia sería por violación de tus derechos como consumidor particularmente el derecho a la información como te dije el derecho a recibir un servicio idóneo y el derecho a no ser discriminado y tú has sido víctima de todas esas transgresiones en estos minutos que se han visto en el vídeo ¿y eso cómo afecta al local o cómo el local puede resarcir? o sea ¿es una multa? ¿es un cierre? ¿temporal? si la denuncia fuera declarada fundada el INDECOPI está facultado para imponer sanciones que van desde amonestación hasta una multa de 450 unidades impositivas tributarias teniendo en cuenta que cada unidad impositiva equivale a 4.500 soles échate hecha números a la par el INDECOPI puede disponer lo que se conoce como medidas correctivas ¿qué son las medidas correctivas? son disposiciones que emite dicha autoridad para que por ejemplo se le diga este establecimiento lee el código trata adecuadamente a los clientes si tienes alguna restricción comunícala de manera adecuada y previa para que el consumidor se entere etcétera capacita a tu personal en lo que se refiere a atención al público y demás o sea esas son las medidas correctivas la solución va a la solución es es que la solución